Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a hablar de fichajes que puede hacer el Equa Brighton y es que, bueno, vi un vídeo de la media inglesa, un canal de Youtube pues hiper famoso que hablaban de fichajes obvios que no están sonando pero que seguro que pasan no sé si pasarán o no, pero la verdad es que me parecieron muy interesantes y por eso los quería comentar también aquí en el vídeo, así que bienvenidos a Fútbol por el Mundo Pero primero de todo, suscríbete al canal, activa notificaciones, déjate un muy buen like y sígueme en todas mis redes sociales para no perderte ninguna opinión y nada, ahora que estoy trabajando en Islandia y puedo hacer menos vídeos, menos directos como ya supongo que podéis estar notando y a veces pues tengo que hacer un tuit sobre alguna cosa o hago un post en Instagram hablando de eso, así que seguidme en todas las redes sociales que tengo en la descripción, ¿vale? También ya sabéis que si queréis comprar camisetas de fútbol, hacedlo en futbollufo.com con el código descuento FXM y tendrás un 8% de descuento que pues siempre viene bien y en bien a todo el mundo, ¿eh? También decir eso y por último también pedirte que si quieres ayudarme un poquito te puedes hacer miembro del canal para tener ventajas exclusivas y eso, apoyar al canal Venga, vamos a hablar un poquito de esos fichajes porque el primero implica a Pervis Stupiñan El primer fichaje que podría llegar es Lewis Hall, un jugador lateral izquierdo del Chelsea, ¿vale? Ya sabemos que el Chelsea y el Brighton están como muy unidos, ¿no? Y por eso este fichaje, la media inglesa, lo da bastante como muy posible, ¿no? Ahora hablaremos un poquito más de él Y el segundo fichaje es un jugador que yo hace unos meses, cuando se jugó esos cuartos de final de la Europa League entre Bayer Leverkusen y Union Saint-Guy-Douard, equipo de Bélgica que también es propiedad del propietario del Brighton, por eso también es muy obvio por eso lo llamaban, lo decían, la media inglesa, joder Es Víctor Bonifaz, Bonifaz, supongo Un jugador nigeriano delantero que yo en esos dos partidos no he visto más de él Dije, menuda bestia, menuda bestia es un jugadorazo, me gustó mucho O sea, sin duda, es el que me gustó más de ese Union Saint-Guy-Douard que puso en más problemas de lo que se esperaba, creo yo, a Bayer Leverkusen Esos son los dos fichajes que suenan o que habla la media inglesa y que yo he encontrado, la verdad, que serían muy adecuados para el Brighton Vamos ahora a ver un poquito, pues, quién son y quién son y por qué suenan, ¿no? Aquí tenemos a Lewis Hall, ¿vale? Como os digo, un jugador de 18 años Lateral izquierdo, mide 1,79 Partidos internacionales, 3, no ha marcado ningún gol Y, como vemos, lo fichó el Chelsea, primera división El 1 del 7, o sea, ha subido a primer equipo, supongo ahora Pero es de las categorías inferiores Tiene un valor de 10 millones de euros Y yo creo que la intención, básicamente, es incluirlo, por ejemplo En el traspaso de Moisés Caicedo, por ejemplo, ¿no? Podría ser que Moisés Caicedo, mira, os vendemos a Moisés Caicedo a vosotros En vez de otros equipos que puedan estar interesados Y nos cedes a Lewis Hall por si hay alguna lesión de Estupiñán Por si hay que dejarle descanso a Estupiñán Y por qué dicen, por ejemplo, a la media inglesa que es muy factible Que seguro que pasa Porque, como os decía, Chelsea y Brighton Últimamente están teniendo, pues, muy buenas negociaciones Son como, digamos, se dejan jugadores Se fichan jugadores Sobre todo el Chelsea es el que paga mucho Y el que se beneficia más es el Brighton Está saliendo el más beneficiado Porque este último año Le quitaron, le ficharon a Marco Curella Con un traspaso histórico Después le quitaron a Graham Potter También pagándole dinero Y vino de Servi y lo hizo aún mejor Y les han cedido, por ejemplo O vendido A Gilmour A Colwell Y también a Lamptey ¿Vale? Al lateral derecho O sea, jugadores que lo han hecho bien Colwell, de hecho, Brighton Está intentando quedárselo Pero de momento no lo está consiguiendo Pero también debería pasar, en teoría A Gilmour Creo que ya es de propiedad del Brighton Y Lamptey también Así que ha habido mucha sinergia, ¿no? Que se diría entre estos dos clubes Y Lewis Hall sería otro perfil Que el Chelsea Pues quizás Tiene aún jugadores Como tiene a Marco Curella Tiene a Chilwell Y tiene jugadores que en ese perfil izquierdo Si no hay muchas lesiones O una catástrofe Catástrofe Lewis Hall no jugaría Con lo cual Una cesión a un equipo Que mira, incluso jugará Competición Europea Y eso Como es el Brighton No sería titular Porque ahí está Estupiñán Pero si se te lesiona Estupiñán Lewis Hall puede jugar perfectamente Creo yo Vamos a ver un poquito De sus estadísticas Aquí vemos como es el valor de mercado O sea, solo por estar en el Chelsea Ya tiene 5 millones De valor de mercado Vemos como siempre ha estado en el Chelsea Chelsea Fútbol Base Sub-18 Sub-23 Sub-21 Y este verano ya parece que forma parte del primer equipo Vemos un poquito de estadísticas Así también rapiditas El día Si algún día se hacen oficiales estos fichajes Seguramente habría algún otro vídeo Mirándolo más en profundidad Y viendo sus mejores jugadas Si hay algún vídeo por ahí ¿Sabes? Así que bueno 86 partidos aquí le cuentan 14 goles Y 19 asistencias Me parecen muy buenas estadísticas Por ser un lateral izquierdo 14 goles Está muy bien En Premier League 2 6 goles en 34 partidos Está muy bien O sea, sinceramente Goles me recordaría un poquito Quizás como a Jordi Alba Que tenía muchos Una... En categorías inferiores así Como que se llegaba mucho Jugaba incluso de extremo a veces Y por eso tenía muy buenas cifras De goleador, ¿no? Así que bueno Veremos Ese sería el primer fichaje Un fichaje para de fondo de plantilla A mí me gustaría O sea, lo vería bien Lo aceptaría Si realmente se hace Ya he dicho Yo no he visto noticias de ello Pero sí que Lo ha hablado Un medio de comunicación Como la media inglesa Que es pues muy famoso Que saben mucho más que yo de eso Y pues Pues bueno Me ha parecido correcto Llevaroslo vosotros Por si no lo habéis visto Y Otro que comentaban En ese mismo vídeo Es el Víctor Borifase ¿Vale? Jugador del Unian Sanguiloa Es este jugador de aquí ¿Vale? De Nigeria Y como os decía Es una mole O sea, es un jugador de 1'89 Muy ágil Muy portentoso Y que a mí me encantó Yo ya Si os miráis los vídeos Del Bayer Leverkusen Unian Sanguiloa Que podéis ver en mi canal Creo que en el vídeo Si veis el directo Lo digo seguro Porque estaba viendo el partido Y tal Y lo digo seguro Pero si no En el vídeo posterior También recuerdo Si no me falla la memoria Mencionar Hostia El jugador ese Borifase Delantero Del Unian Sanguiloa Me ha parecido brutal Me ha gustado mucho Sobre todo creo que En el primer partido Me gustó mucho más Que en el segundo Donde el Bayer Leverkusen Ya tenía que ganar Y salió un poquito mejor El partido Pero Un jugador que me gustó mucho Y entonces ¿Por qué se puede dar? Pues porque El Unian Sanguiloa Es de donde vino Mi toma Es de donde vino También un Daz Y es un poquito Como el filial Del Brighton Si el Brighton Que está en un sitio mejor Y algo Pues El Presi Dice Negocio conmigo mismo Te pago 20 millones A la Unian Sanguiloa Que total Serán para mí Y ya está O sea Lo que a él más o menos Supongo que le convenga Económicamente Es lo que va a hacer O sea Y si necesita Hacer No puede por ejemplo Por Fairplay Una cesión O sea Esto Imagínate Si el Barça tuviese Este tipo de equipos Por ahí Sería perfecto Te sale un equipazo O sea Por ejemplo Imagínate Que Barcelona De Ecuador Y Barça Son pues Un poquito así Del mismo Presidente De Laporta Y sale Un jugadorazo Ecuatoriano Bueno Imagínate Que Kendrick Paez No se habría ido De Barcelona Sporting Club Pues El Barça Dice Hostia Vaya perla Que venga aquí Mierda No puedo inscribirlo Porque no sé qué No sé qué Pues nada Hacemos una sesión Y ya está Pues eso es lo que puede hacer El Unión Sanguilua Como vemos A Bonifaz Que lo ficharon La temporada pasada Viene del equipo noruego Bodo Glimt Y antes estaba en el Real Saphir De Nigeria El Bodo Glimt Si que lo conoce Todo el mundo Porque en la Europa League Y también Conference League De últimos años Ha participado Y bueno Ha hecho buenas participaciones Así que llega de ahí Y quizás Gracias a Bonifaz Pues está haciendo buenas campañas Sin duda El Unión Sanguilua Pues también lo ha hecho Y vamos a ver un poquito Sus cifras En 117 partidos Ha marcado 40 goles 20 asistencias Así que está bastante bien O sea 60 participaciones de gol En casi O sea En cada Partido No En uno de cada dos partidos Te hace un gol O asistencia Así que está muy bien En la Jupiler Pro League Ha marcado 7 goles Y 7 asistencias En 31 partidos Y supongo que La Elite Serien Es la La ¿Cómo se llama? La Liga Noruega Pues en 48 partidos 13 goles Es aparte más Desde la izquierda Sería más como un mitómano Es un delantero puro ¿Vale? Para que nos entendamos Pero yo creo que podría convertirse ahí Para que nos entendamos Y en Europa League Mirad 10 partidos 6 goles Y 2 asistencias Casi te sale A gol O asistencia Por partido Así que Ya os dije Víctor Bonifaz Mira Me encantaría que lo fichasen Porque me gustaría ver Un highlights suyo Así Analizarlo Reaccionar a ello Y que lo veáis todos vosotros Así que Este era el vídeo Que os quería traer Un poquito de noticias Sobre el Brighton Y fichajes posibles Uno que sería para Suplir a Estupiñán Por si le pasa algo O darle descanso Y otro que sería Para potenciar el equipo En la parte delantera Donde pues quizás Si Ian Ferguson Que para mí sería El 9 titular Pues está lesionado Como la última temporada Le ha pasado alguna vez Pues para mí Haría jugar a Bonifaz Y también Si mi toma Que empezó muy bien Pero acabó la temporada Un poquito flojo Quizás Desgastado físicamente Y eso Pues también Bonifaz Puede jugar por ahí También eso le restaría Minutos a Jeremy Sarmiento O Inciso Inciso yo lo veo Más por la derecha Y Bonifaz Es más por la izquierda Pero bueno Al final siempre Tienes que mirar un poquito ¿No? Al final son muy perfiles Diferentes Bonifaz Como vemos Es 1,89 Que dependiendo del partido También te podría hacer uso No sé Son dos jugadores Que los han mencionado En la media inglesa Como os decía No me los invento yo Se lo inventan ellos Y ya os digo que Ellos no dicen Que está sonando mucho Sino que ellos se sacan Este vídeo Son fichajes Que no están sonando Pero que pasarán ¿Vale? O sea Se lo sacan un poquito De la manga ¿Por qué no? Pero me parecieron Jugadores interesantes Y por eso He hecho este vídeo Así que Nada Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dejaros un Muy, 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 muy buen like Obviamente también Suscribiros al canal Y activar las notificaciones Por supuesto También os podéis hacer Miembros del canal Y así me apoyáis muchísimo Y podéis poner el escudo del Equabrighton En la descripción Ahí en los comentarios En los chats Y en los directos Y todo eso Sígueme también en el canal secundario Para saber por qué estoy en Islandia Porque recientemente Subo un vídeo también explicando ello Y sígueme en todas las redes sociales Y nada más Nos vemos Adiós felas Y viva el Equabrighton Adiós felas Adiós felas Adiós felas